Medios 1.220 Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Buenas tardes queridos oyentes. Damos comienzo al programa de la Asociación Amigos Museo Eduardo Sibori. De nuestro querido museo. Que este año inauguramos por primera vez tener un programa El Sueño Tan Deseado por Todos. Bueno, se cristalizó. Gracias a Dios. Y vamos a entrevistar en primer lugar a un artista plástico. Ganador del premio Manuel Belgrano, premio de adquisición. Que fue segundo premio en dibujo. Me refiero a Ezequiel Quino. Ezequiel, te felicitamos. Estuvo muy lindo el evento que se hizo con todos los participantes la semana pasada. Y me encantó ver el museo como hacía rato. Uno lo veía lleno de gente. Este, conversando entre todos, brindando. Y bueno, una gran satisfacción, una gran alegría para el espíritu que nos pasó a todos. Y todos con una cordialidad. Verlos con que tan afectuosos, felices. Realmente, esto nos llena el espíritu. Y más en estos momentos que uno lo necesita. Porque venimos de una época que, bueno, no era un abrazo, no esto, no nada. Aunque hay que volver, hay que cuidarse. Hay que volver a usar un poco el barbijo y tener cuidado. Sí. Tomemos precauciones. No tengamos miedo. Bueno, Ezequiel, soy la presidenta de la asociación. Irma Mujera, te doy la bienvenida. Y te vas a la entrevista, Facundo. Adelante, Facundo. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en este espacio de entrevista, en el programa de la sesión de Amigos del Museo Sibori, hoy estamos con un artista plástico, que quedó entre los solucionados en la edición de este año del premio Manuel Belgrano. Estamos con Ezequiel Quines. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal, Facundo? ¿Todo bien? Sí, por suerte. Sí, recibí el segundo premio del Salón Manuel Belgrano en la categoría de dibujo. Categoría de dibujo, muy bien. Bueno, Ezequiel, como le digo generalmente a los artistas que entrevisto en este espacio, este es un espacio para que se den a conocer, un poco con la comunidad nuestra de la asociación y los oyentes del programa de radio, pero bueno, como esto después también va a la web de la asociación, bueno, es como para toda persona que te pueda conocer un poco a vos, tu recorrido, tu trabajo, así que, ¿por dónde te parece bien empezar? Sí, en realidad, perdón, estoy pensando por dónde empezar. Generalmente, viste, uno empieza como la biografía, poniendo cosas del estudio y de dónde uno se formó, que a veces tampoco termina de dar cuenta exactamente de lo que es el trabajo en sí del artista, pero a veces vas a hacer un estudio. Yo empiezo desde ahí, me formé de chiquito, más que nada con cosas del lado gráfico, de la ilustración, humor gráfico, con Carlos Garay-Cochea, cuando era muy chico igual, estoy hablando entre los 11 y 16 años, aparte de ir a Bellas Artes, en Quilmes, en Carlos Morel, y después pasé por varios talleres, sobre todo uno de los talleres con los que me informé, que sigo teniendo amistad con el profesor, fue con José Marchi, que entendí varias cosas de otra perspectiva, de mirar el arte, más allá de lo visual, entender cuáles son las esencias o lo más constitutivo que pueda haber en el arte, que está arraigado en cualquier tipo de disciplina, no solo de las visuales, sino también de, sea danza, literatura, cine, y entender el principio creativo que une cualquier disciplina. Y eso, por un lado, obviamente con lecturas y todo, formando como una cosmovisión, no solo del arte, sino también que eso empieza a influir en la forma en que uno va armando su vida cotidiana, y eso va haciendo parte de lo que después se va manifestando también en la disciplina artística que uno tenga. Sí, 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 en general, digamos, lo común acá son como dos caminos, el camino más, si se quiere, más formal, hay mucha gente que hace el IUNA, o hace algún tipo de, no sé cómo se llama, bueno, sí, porque soy músico le digo conservatorio, pero digo, es el equivalente a las artes plásticas. Y si no, después tenés otro tipo de artistas que un poco movido por la búsqueda y demás, como que arman su propio camino, y después siempre hay un camino intermedio, que es un poco lo que estás comentando vos, vos hiciste como el camino más formal, si querés, y después te fuiste formando con distintas personas que te fueron abriendo como puertas o ventanas a abordarlo de otra forma, el arte que vos haces. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que es... O sea, justamente lo que dice, ¿no? Bueno, pero coincido también con lo que dice, reafirmo, el camino dice, me parece que ir teniendo un lugar de libertad como para una experimentación propia y estar acompañado y tener una guía, me parece lo ideal, sobre todo alguien que esté siguiendo los pasos de cerca, que a veces en los institutos, digo, porque también pasé, o sea, la UNA o, bueno, la EMBA, que es la Escuela Municipal de Bellas Artes, de ahí de Quilmes, muchas veces se vuelve como un poco, salvo algunos proyectos que tenés alguna especie de tutores y todo, no tenés como un seguimiento personal, entonces por ahí tenés consejos que caen en medio del aire, sin tener en cuenta como la historia o cuál es el devenir del trabajo que estás teniendo. Entonces esto de ir a talleres de profesores y artistas es bastante oportuno porque también elegís a alguien que de alguna manera coincida con los principios que tiene en la forma de valorar el trabajo, entonces eso se hace como más personal. Pero sí, sí, básicamente es en realidad algo. Mirá, te digo, es un buen consejo porque nosotros tenemos muchos oyentes que son estudiantes, entonces está bueno saber, digamos, desde el recorrido de otros, te permite por lo menos saber cuáles son las posibilidades o los caminos a transitar. Después el camino es individual, como vos también estás diciendo. Tiene que ver con las búsquedas, también con las necesidades, y específicamente por ahí también hasta con la rama de las artes plásticas con las que trabajás. Sí, sí, totalmente. Igual eso que decís, que es un camino individual, a mí me parece que sí, es algo como a destacar, es muy importante. Generalmente se dan distintas formas, ¿no? Que hay como si fuese, a veces, digamos, como una especie de masividad en el arte, en vez de volver como una particularidad y una individualidad, como si fuese ni siquiera movimientos, como modas, ¿no? Que a veces está determinado por el lugar al que fuiste, sea por el profesor, sea por el instituto, y a veces se termina determinando por el mercado, qué es lo que está más en venta, y bueno, y hay un montón ahí intentando de seguir qué es lo que está de moda, y se genera eso, sí, vas a tener unas ventas secundarias, y qué sé yo, pero yo creo que lo más importante, fuera de la cuestión del ámbito profesional, en términos de venta, de exposición y de reconocimiento, es primero uno reconocer qué es esto más constitutivo en uno mismo. Cuando uno va acercándose a eso, también eso va haciendo que el trabajo sea más personal, y eso que va haciendo más personal del trabajo, es lo que también lo va haciendo diferencial, y yo creo que con el tiempo eso va teniendo su lugar, incluso en, llamémosle, como si fuera el mundo externo, ¿no? Separando de lo que pueden ser los procesos internos, como estaba hablando recién, a los procesos externos que tienen que ver ya más con el reconocimiento y un lugar en el mercado. Buenísimo. Y te hago una consulta ahora ya, para avanzar, y digamos es, contanos un poco, bueno, para alguien que nunca vio tu obra, cómo definirías tu obra, hay artistas que trabajan temáticas, saber un poco cómo para ubicarnos. Sí, yo, o sea, últimamente vengo trabajando determinados temas, que justo son con los que me dieron el premio acá en Manuel Belgrano, son temas que refieren ya más explícitamente a imágenes que tienen que ver con lo sagrado, pero no porque crea que tampoco detrás de un ícono o una imagen que históricamente ya tenga como una especie de reminiscencia a lo sagrado, solamente aparece ahí, sino que yo justo conecto también con ese tipo de simbologías hoy, pero me parece que más allá de si uno está haciendo una pintura abstracta, sea un color puro o una imagen litúrgica o cualquier cosa, la cuestión de un principio religioso, y entendido en el término como profundo, religioso es que es religare, que es volver a unir, como yoga incluso, que es unión, o relegre, que es una nueva lectura, esa es la forma que tiene, o sea, el proceso religioso es un proceso creativo, entonces en cualquier cosa que en realidad uno haga, va a estar ese proceso religioso y sagrado, sí lo hace desde un lugar auténtico, desde un lugar prácticamente desconocido, también de uno, pero con la búsqueda de sorprenderse, o sea, yo creo que hay una cuestión también, que por lo menos yo me marco, que la cuestión está sobre todo en la relación de los materiales, en la cuestión plástica, en la forma que uno se va relacionando con los materiales, esa es la relación que va haciendo y va generando un tema, a veces el tema que también elijamos puede llegar a un anzuelo, o sea, es como un anzuelo como para poder tener una excusa para trabajar con estos materiales, y sí, se termina formando una imagen, se termina formando un mensaje, pero realmente se va construyendo en la medida que uno se va relacionando con el principio que tenga cada una de las disciplinas, sea que en el dibujo con la línea, con las tramas, en la pintura con los colores, con la materia pictórica, la música con los sonidos, etcétera, ¿no? Y sobre todo mi tema en realidad, o sea, lo que más me interesa es eso, después está el tema que es más o menos como si fuese el disfraz, el ropaje de la actividad en la que me estoy zambullendo, pero es un poco ir con cierta incertidumbre también, lo consigo de ese modo, como obviamente hay que tener un saber, que es un saber técnico en relación a los materiales, cómo es plásticamente este material, no una forma de recrear una imagen, sino vamos a investigar sobre un material y conocer cómo se va a relacionar, y después es hacer, y en ese hacer uno ahí empieza a pensar, ese pensar le va a dar un nuevo saber, y ese saber es un nuevo hacer, y es un nuevo pensar, y bueno, ahí se produce como un ciclo creativo, que distinto es a veces como popularmente a veces uno piensa como si fuese el artista, tiene un mensaje, una idea que dar, entonces ahí es tener un pensamiento, y luego se hace, y ahí se terminó el ciclo, después tenés que volver a un nuevo pensamiento para hacer otra cosa, y que no tiene nada de malo, tiene su mérito también poder bajar una idea, y que quede fiel a lo que uno pensaba, pero no se produce un proceso creativo como el otro ciclo que contaba, de esto de primero tener un saber, un hacer, y después pensar. Bien, y este año con el premio Manuel Brano, ¿cómo te encuentras? ¿Estás haciendo muestras, estás haciendo obras, estás haciendo más cosas? ¿Sí? ¿O estás planificando el año que viene? Estamos ya en una etapa del año que tiende uno a cerrar toda la movida, y empieza como a pensar, sobre todo porque después te empiezan a correr los calendarios, digamos, ¿no? De las presentaciones, a premios, becas y demás. ¿En qué estás hoy? Sí, totalmente, esto empieza a correr todo el calendario. Mirá, este año estuve produciendo, también con mucho trabajo de encargos, justo ahora estoy terminando una especie de proyecto mural, que estoy haciendo en placas de madera, y que después va colgado en el techo, esto me está llevando bastante tiempo, de hecho lo estoy haciendo con dos amigos más, que me están haciendo medio como de ayudantes, pero también de, como si fuese coartista, digamos. Y también, bueno, justo ayer me dieron una de las becas creación para uno de los proyectos, que tiene que ver justo con el que me dieron el premio de Manuel Belgrano, con esa misma serie, y la idea es eso, presentarlo a un museo, que bueno, prefiero no decirlo hasta que lo presenten, y a ver si lo aceptan, y si no también, eso, la idea es ponerlo en una galería, que también soy parte, lo fundamos con otro grupo de artistas, con tres chicas más, que es mi mujer y dos amigas más, que se llama Habitua Galería, que venimos hace dos años haciendo muestras de otros artistas, hicimos algunas grupales que participamos nosotros, y el año que viene la idea es empezar también a, en la galería, ya después de dos años que no hicimos ninguna individual nuestra, algunos de nosotros vamos a estar haciendo algunas muestras individuales, entonces para el año que viene, estamos con ese proyecto, y bueno, con este proyecto que se llama Punto Ciego, que es una serie de trabajos que está basado en las esculturas de Saint Denis, de la Basílica de París, que son las tumbas de los reyes, yo tomo algunas de las imágenes de las esculturas, que las dibujo, a veces algunas partes que no me gustan como están resueltas pictóricamente, a nivel representación, las tapo de negro, y eso que tapé de negro, lo paso a hacer de vuelta a la escultura, pero en arcilla negra, entonces ahí se produce una especie de ciclo, entre lo que es el mármol blanco de las esculturas, que tiene como también esta cuestión de permanencia, y termina manifestándose en una arcilla negra, sin cocinar, y que tiene como un principio más de fragilidad, y bueno, la idea es continuar profundizando sobre esa serie. Bueno, muy bien, y para cerrar, contame la gente que no te conoce, tenés página web, tenés Instagram, ¿cómo se encuentra la gente con tu obra online? Sí, las dos cosas, tengo por un lado en Instagram, estoy como Ezequiel Kines, y la página es un Cargo Collective, que es cargocolective.com barra Ezequiel Kines, ahí voy subiendo siempre los trabajos, generalmente lo que hago es, lo que no mostré físicamente, no lo subo, subo todo lo que ya fue puesto físicamente, una especie de ritual. Sí, está bien, cada uno con su forma, sí, está bien, sí, sí, un juego, sí, sí, está muy bien. Bueno, Ezequiel, espectacular la charla, un placer haberte conocido, felicitaciones nuevamente por el premio, nuevamente, bueno, muchas gracias, seguir en contacto, mantenernos informados de tus actividades, así las difundimos a través de las páginas, y las redes sociales de la asociación, y desearte que tengas un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias por convocarme, estamos hablando, un abrazo grande. Arriba cabrales, arriba cabrales, significa, buen café. Todos los supermercados Bea del país, vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, como en segundo lugar, presentamos a una gran artista plástica, Betina Zorro. Este, es una gran artista, ya nos va a decir, pertenece también a una vela de arte, y acá va a ser entrevistada por Facundo. Adelante, Facundo. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo, y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en este espacio de entrevista, en el programa de sesión de amigos del Museo Sibori, hoy estamos con una artista plástica, que pertenece al colectivo, La Gran Paternal, que lo entrevistamos hace unos programas. Estamos con Betina Zorro. ¿Cómo estás, Betina? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Facundo? Bien, ¿y vos? Bien, acá estoy, preparada para responder tus preguntas, hablar de arte. Exactamente. En realidad, ¿sabes qué? Vamos a hablar más que nada de vos, de tu trayectoria, tu recorrido, cómo te iniciaste, ¿sí? Eso es un poco lo que generalmente hacemos en esta entrevista. Así que, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, a los seis años. No, bien, 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 bien ahí precoz. Bien, bien inicio. No, bueno, desde chiquita estuve en contacto, por suerte mis padres supieron, ver y, bueno, percibir por dónde venía la cosa y ya desde muy chica empecé taller de cerámica. Bien. Y después, bueno, con los años se fue definiendo, muchos años y después del secundario seguí Bellas Artes en La Porredón. y, bueno, finalmente, a la par, iba a talleres de escultura siempre y, y bueno, mi pasión es la escultura, yo soy escultora. Y, posteriormente, terminé dando clases en La Porredón y, actualmente, digamos, La Porredón terminó convirtiéndose en universidad y, y actualmente, digamos, ese cargo que yo tenía fue transformándose, y soy concursé, y soy titular de cátedra, en lo que antes era ser profesora de escultura, bueno, ahora somos un equipo de docentes y trabajo en la universidad en la escultura, en la materia que se llama oficio y técnica de la escultura. Mirá qué bien, la inicial. Tuve una trayectoria, digamos, desde estudiante a titular de cátedra dentro de esa institución, que es muy importante, porque toda la mayoría de la gente que entrevista la menciona. Claro, sí, sí. ¿Qué sería, IUNA ahora? ¿Es eso o no? Éramos la Escuela Nacional Prigliadano Porredón, que era terciario, después se unieron en el Instituto Universitario Nacional de Arte, que es IUNA, pero hace, creo que ya 10 años, no, 10 o menos, no me acuerdo, que somos universidad, una. Universidad Nacional de las Artes, del arte. Bien, una formación que es importante para el desarrollo de los artistas, me parece, ¿no? Sí, 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 es formativa y bueno, es muy amplia, la carrera es muy amplia. Yo en lo particular me formé en otros talleres, antiguamente, digamos, en talleres de escultura y demás, es, siempre me estoy formando, siempre, soy muy curiosa, y bueno, no solamente trabajo en mi taller, donde también doy clases, sino, bueno, también tengo, como esta parte de la carrera, llamémosle carrera artística, donde uno, con lo que produce como artista, empieza a mostrarlo, y empieza como a generar, lo que se llama carrera, si mostrasen, o galerías, o salones, concursos, o bueno, en este caso, que lo mencionaste, este fin de semana, está la gran paternal, que somos, hace cuatro años, que los artistas de la paternal, nos agrupamos, para abrir talleres, o por ejemplo, en la pandemia, con compañías de la paternal, artistas, surgió un grupo, un colectivo, de artistas, que nos llamamos, transborde, proyecto transborde, y seguimos trabajando, o sea, nada, muchas cosas, en relación al mundo del arte, que claro, sí, sí. Sí, la importancia, lo hablábamos el otro día, cuando hicimos la entrevista, la paternal, la importancia, que yo empiezo, por lo menos, no siendo artista plástico, y empezando a conocer, un poco el paño, y la movida, la importancia, que tienen los colectivos, porque, bueno, la Argentina tiene sus dificultades, como mercado de arte, sobre todo, para artistas independientes, entonces, el tema de los colectivos, lo que permite, es un poco aunar fuerzas, y potenciar impulsos, y ganas de hacer, que era un poco lo que surgía, la conversación con el colectivo, el otro día. Exactamente, exactamente, es importante, creo que, el artista tiene momentos de trabajo, individual, en el taller, personal, pero, la situación de lo colectivo, es lo que vos estás diciendo, a una, esfuerzos, a una, en proyectos, no sé, es fantástico, la potencia, que se siente, como persona, confío, y creo mucho, en lo colectivo, completamente. Sí, porque aparte, creo que, si no, el otro camino, es que el artista, tiene que resolverse todo, decimos, tiene que hacer la obra, tiene que manejarse las redes sociales, tiene que, mandar las carpetas, tiene que, entonces, bueno, ya son tantas cosas, y viste que hay un dicho, muy viejo, que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, y es un poco así. Algo así, algo así. Y aparte, bueno, lo grupal permite esa circulación de saberes, está el que hace hacer gacetillas, el que sabe organizar, el que no, entonces, bueno, ahí cada uno aporta su granito de arena, y es importante para hacer, y la verdad que la gran paternal, es un movidón, ¿no? Es una supermovida, totalmente, aprovecho, si va a salir al aire en estos días, no sé si sale hoy o mañana, bueno, es este fin de semana, están todos invitados. Y va a ser el fin de semana, el 5 y 6 de noviembre, sí, igual de todas formas, lo bueno que tienen las artes plásticas en general, que después la producción persiste, porque se comparte por redes, porque la gran paternal tiene su página hoy, que es lagrampaternal.com.ar, donde también va a estar toda la información del evento, así que, si fueron, buenísimo, y si escucharon el programa después, porque con esto de las redes sociales y demás, viste, que dan las cosas publicadas, bueno, acérquense a la web de la gran paternal, ahí tienen también los Instagram y los links de todos los artistas que participan, así que está buenísimo participar del evento, pero si por alguna razón no pudiste ir, también tenés forma de conocer el trabajo de ellos.